bueno amigos y a continuación por acá les presento el pase élite del mes de noviembre así de que disfruta por acá primero lo que es el trailer vamos a echarle un vistazo en este momento hola que tal amigos de youtube novento por acá les saluda su amigo soma gamer en un nuevo vídeo y por acá en esta ocasión mi amigo te traigo a mostrar lo que será el pase élite del mes de noviembre así de que en estos momentos vamos a echarle un vistazo por acá para que veamos que es lo bueno que se nos viene por acá en el próximo mes pues en estos momentos estás observando lo que es la skin de la chica tenemos por acá lo que es este banner tenemos también lo que es este bate mi amigo que está muy bueno la verdad me gusta esta temática que vendrá este sería lo que es la nueva skins de la monster como estarás observando por acá en pantalla me gusta lo que es esta temática que tiene implementada Garena ahora bien se vendrán esas cajitas que se supone que van a servir para renacer el arma AK-47 dragón así mismo tenemos por acá lo que es esta skin de camisa hip hop prácticamente este es el pase de élite hip hop 2.0 3.0 no sé que punto 0 será así de que en estos momentos tenemos por acá también lo que es esta skin de la chica déjame por acá abajo en los comentarios que te parece esta skin así de que seguimos viendo por acá y haciendo un análisis previo a este pase de élite vean por acá lo que sería la skin de la chica por acá lo estamos observando por favor quiero que me dejes por acá abajito con toda sinceridad si te gusta este pase de élite y por favor cuéntame qué parte es la que más te gusta cuál es la que más te impacta vean por acá lo que es esos lentes me gusta cómo se apagan y se enciende por así decirlo bueno me gusta esta temática que viene tenemos por acá lo que es esta caja otra vez tenemos una pistola de tratamiento que es la pistola pues para curación cuando vas ahí en duelito de escuadras y quieres levantar a tu amiguito por ahí que se lo reventaron aparte de eso tenemos por acá lo que es esta tabla una tabla de guitarra que va a ir desprendiendo por ahí notas musicales además tenemos por acá lo que es esta skin del chico vean por acá si está buena o no está buena por favor déjamelo acá abajo en los comentarios qué tal te parece tenemos también por acá lo que es este banner tenemos más de estas cajitas tenemos por acá lo que es la llegada de esta granada con forma de un micrófono vean por acá está muy buena pendiente por ahí la animación a la hora de explotar tenemos este banner nuevamente tenemos otra caja de esta del dragón vamos a ir a ver en estos momentos esta caja de loot caja de loot por acá esta está muy 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 buena cuéntame por acá abajo en los comentarios por favor qué rango vas en estos momentos porque el día de hoy nos bajaron mi amigo tenemos un poquito más de relleno por acá así es de que tenemos también por acá esta mochila en el área gratuita mi amigo nivel 1 nivel 2 y nivel 3 vean por acá todos y cada uno de los niveles que serán incorporados en este nuevo pase de élite esto está 100% confirmado ya mi amigo ya es 100% confirmado tenemos por acá lo que es esta mochila en el área apagada vean por acá sería nivel 1 tiene un tocadisco por ahí en el centro tiene por ahí una bocinita a un lado y el nivel 3 tiene dos bocinitas a los lados me gusta ese nivel espectral que se ve por ahí enfrente de lo que es la música además tenemos otra vez otra cajita de estas tenemos lo que es la skin del chico vean por acá y acá te quiero hacer un pequeño énfasis porque estarás observando por acá en pantalla lo que es esta animación que tiene la chaqueta camisa casaca no sé cómo le digan por ahí en tu país por favor déjamelo acá abajo en los comentarios esos detalles de esas perlas que tiene ahí esas preciosas perlas preciosas están bastante buenas tenemos por acá lo que son esos pantalones estos zapatos que están muy 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 épicos me gusta por acá el diseño y los lentes como siempre vean por acá esos lentes que se apagan y se encienden se apagan y se encienden como estarán observando en pantalla lo que es estas trenzas también que tienen una animación muy muy buena como estarás observando por acá en pantalla quiero resaltar en esto mi amigo porque el cofre al final del pase de élite pues estarás observando que trae una ligera variación del cabello pues son de otro color tanto del chico como de la chica vean por acá tiene un color diferente y eso me gusta porque en este cofre casi siempre metían puro relleno y ahora lo están actualizando ahora en estos momentos vas a poder observar en pantalla lo que será la llegada de la probable no estoy asegurando nada la probable look royal de diamante vamos a ver por acá en estos momentos lo que son los candidatos a la próxima look royal de diamante mi amigo el paquete sangriento algo así vampiro sangriento algo así se llama por acá mi amigo me gusta por acá esta temática la verdad yo casi siempre me gasto por ahí mis voucher y a la última me salen pero esta vez si la reventé en un último vídeo porque a la primera me salió mi amigo así es de que en estos momentos vamos a seguir viendo por acá lo que serán los candidatos a la próxima look royal de diamante como estarás observando esta sería ya prácticamente la animación de como ustedes saben garena free fire últimamente ha estado incorporando tanto skins de chicos como de chicas pues en esta ocasión no sería la excepción como estarás observando este sería el paquete de la neblina sangrienta la verdad la animación de la intro está muy buena por eso de que nosotros podemos deducir de que va a ser una posterior look royal de diamante como ustedes ya saben muy bien prácticamente todas las look royal de diamante traen una pequeña animación antes de entrar y esta sería la skin así de que déjame por acá abajo los comentarios si te gustaría obtener el paquete de la neblina sangrienta tanto de chico o de chica de cuál te gustaría mejor que viniera antes a mí me gustaría mejor que viniera el traje de hombre pues estaría bien ahora bien quiero platicarte de esta parte pues la mayoría de skins que está incorporando garena free fire actualmente si te has dado cuenta pues viene trae trae lo que es esta temática de maquillaje trae lo que es como que ya quieren humanizar un poco más todas estas skins ahora tenemos este marginal mutante paquete marginal mutante que sería también otro candidato la verdad este está muy 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 bueno la verdad me parece alguna skin de algún anime cuéntame por acá los comentarios si tú le hayas el parecido a alguna skin vean por acá lo que sería esta incorporación muy 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 buena la verdad me gusta cómo es que se ve esta skin la verdad me gustaría más esta que la del paquete sangriento porque trae como que más no sé me llama más la atención vean por acá prácticamente podemos hacer algunas algunos tipos de combinaciones con otras skins cuéntenme por acá abajo los comentarios con qué tipo de skins podrían hacer ustedes lo que son las combinaciones bueno y por último sería esta skin que sería la contraparte pues de la skin del paquete este sería el paquete delincuente mutante y sería ya la contraparte que sería la skin de la chica vean por acá siempre con temática como de vampiro o algo así vean por ahí los ojos que tiene por acá es ese estilo muy muy bueno así que mi amigo por favor cuéntame acá abajo los comentarios cuál de todo esto fue lo que más te gustó aparte de esto en estos momentos vamos a platicar sobre lo que será la en el nuevo evento que muy probablemente se va a ir ya en los próximos días porque más o menos entre el 20 y el 25 sobre un descuento del pase de élite del mes de octubre así de que por favor espérate por ahí un poco porque se va a venir el descuento y entonces ya terminando por acá con la información mi amigo te cuento pues que tenemos ya la llegada de este evento a múltiples regiones y una de ellas yo creo que también es el área de brasil pues está llegando lo que son estas skins de la linterna o lámpara no sé cómo se van por ahí de bueno del halloween pasado pues de hace un año pues muy probablemente se vaya a venir también por acá para nuestra región porque ya hay como dos o tres regiones que llegó esta ruleta de la suerte es decir que te puede tocar recuerda por nueve diamantes el pase de élite del mes de octubre cabe resaltar esto mi amigo porque algunos por ahí lo malinterpretan que como mencioné por ahí el mes de noviembre pues creen que van a ir por allá pero mi amigo bueno te das cuenta ni siquiera en otras regiones tengo buena suerte pues te digo por favor deja acá abajo los comentarios si quieres el pase de élite en descuento la verdad yo ya me lo comprueba pero bueno sería muy bueno que se viniera aparte estaría muy 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 épico que se viniera lo que es esta tarjeta de cambio de nombre porque nos ayudaría por ahí me han estado pidiendo muchas personas por acá dentro del dentro de la comunidad pues que ojalá que regrese y que averigüe para cuándo al igual que lo de los diamantes y todo eso bueno mi amigo este ha sido mi vídeo prácticamente el día de hoy así es de que mi amigo suscríbete activa la campanita notificaciones revienta likes este vídeo nos estaríamos viendo una próxima ocasión un abrazo de soma gamer comparte mi contenido nos vemos hasta la próxima adiós